que maravilla de vista tengo yo imagínate encima de la cascada de Villalobos aquí es donde empieza para abajo todo para allá ya no hay tanto agua como el otro día ya no hay tanto agua ya hay gente hasta allá abajo ya me estoy quemando las maldías está caliente la pinche piedra